¡Bueno amigos! Estamos en The University y el cementerio está en las últimas ¡Ojo! Aviso de tornado ¡Espera, espera, espera! ¡Que acaba de llegar el tornado! ¡Como sabéis en el capítulo anterior ¡Lo dejamos con un tornado que venía! ¡El cementerio se me va a caer! ¡Se me va a formar un tornado! ¡¿Qué pasará hoy, Dios mío?! No voy a vivir para sustos Vamos a ver Necesito que esto me lo deis prioridad ¿Vale? Para que esto no se me caiga Es el único cementerio que me queda Viene un tornado No sé dónde se estará formando, si se habrá formado ya Quedan 55 segundos Uf, estoy por dar un vistazo rápido No tengo maná para poner un escudo ¿Me estaría obligado a darle al botón de la alarma? ¿Vendrá un tornado y me arrasará con todo? ¿Tendré que volver a empezar desde... Bueno, desde todo lo que me deje Madre mía, vale No puedo con la vida, no puedo con la vida Bien, bien, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, 20 segundos Uf, quita, quita, quita esto ¡Me estoy poniendo nervioso! Preparados con la alarma No tengo búnkeres Pero sí, se meten todos en sus casas Y por lo menos no están correteando por ahí como locos Atentos Se viene y después me viene un invierno Al menos un poco corto Eso está bien ¡Ojo! ¡Ojo, tos a casa! ¡Tos a casa que se me ha formado! No, pero ¿por qué me vienen a mí todo? ¿Por qué me he gastado tanta maná en el obsidio anterior? Madre mía, madre mía ¡Madre mía! ¿Qué hace? ¡Soplato conmigo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! A ver, a ver El cementerio nuevo ¡Ah, no! La granja Me viene Madre mía, madre mía Madre mía Que es que me va a reventar todo La cabaña de cazadores que estoy haciendo No, 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 no O sea, el cementerio que acabo de construir ¿A quién voy a mandar al cementerio? ¡Se lo acabo de construir! Bueno, y que se me viene ya ¿Pero qué haces? ¿Hacia la montaña? ¿Hacia la montaña? ¡Si ya lo estoy viendo! ¡No me lo enseñes! ¿Qué quieres que lo vea? En primer plano ¿Cómo me destroza todo? Ahí la virgen Ahí la virgen Aguanta Aguanta, cementerio Que pasa de la... Madre mía Pasas de largo No llegas, no llegas No, 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 no Fush, fush, fush Échate... Verás, el pozo y las granjas El pozo y las granjas Pero... ¡Pero vete ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha salvado por un pelo! Vale, ya está Todos esos puestos ¡Se ha salvado por un pelo, loco! Adiós, adiós ¿Aquí no tiene autoasignado? Madre mía Eh... Tú Venga, a tope con ello Bueno, vale Vamos a ver Primero Primero ya he hecho Ahora bien Lo segundo Este cementerio Que es que se me va a caer 124 de 500 Por favor, acabadme esto ya Le queda la piedra Venga Tengo para mover piedra Ahí, 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 ahí Venga, un poquito de piedra más Lo voy a gastar todo en la piedra Pero es que, o sea Vámonos Vámonos con la piedra Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Sí, señor, lo tenemos Vale, sí, creo que necesitarás madera Venga Último Dime que ya lo tienes casi todo Bien, 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 bien Lo tiene todo Con lo cual ya es construir Vamos que al final se me cae todo El tema del sonido Me hemos quedado últimamente A ver Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una cosita Ajustes de sonidito Volumen de centos Subimos un poquito más Noticia crítica, narración Bla, 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 bla Venga, aplica Ya retocare más por ahí Ok Bueno Vale Dicho lo cual Hemos aguantado Por lo menos al tornado Madre, mira Si es que la que me está cayendo Todos los días aquí No es normal No vamos a tener un episodio tranquilo Puedo quitarme las cajas de en medio No Vale Seguimos a lo nuestro El caso es Hemos solucionado un poquito El tema de comida Estaba pensando En que en el tema de investigación Le... Claro Si le pongo el ministerio de agricultura Tengo que construir el ayuntamiento Y pero bueno Nos quitaríamos un poco de líos En el tema de... De mantener ahí La cosa de comida Pero no De momento Ya lo pondré más adelante Vamos a buscar aquí La botánica Y luego la ecología Ahí estamos Con eso ya acabaríamos Con el día de investigaciones Con un poco de suerte El agua Como estoy ampliando todo Va bastante bien Y aún así Tengo materiales de sobra Porque yo no sé si habrá Terminado de ampliar Ya todas las bombas Estos van más lentos Que el caballo del malo La virgen santa Venga Necesito gente Transportando cosas Tú tienes sed Los pozos me los han ido mejorando Porque tengo que tener pozos Por algún lado No te puedo curar No tengo manaje Vale A ver Pozos, 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 pozos Esto está aquí también Vamos a mejorar todo esto Vamos a mejorar todo Esa El cementerio Todo, todo, todo Darle caña ahí Vale Dicho esto Mientras me van mejorando todo Vamos a ponerle más construcciones Vale Para que poco a poco No las vayan haciendo A ver Caballo del ingenio Ojo Uno con estudios Venga tú No se me ha caído nada ¿No? Venga y repárame Ojo Esto ya está reparadísimo Reparadísimo está esto ya Vale Lo tenemos Lo tenemos Vale Esas son las de tal Esas son las de comida Y vamos a hacer aquí La otra Parece que tengo muchas construcciones puestas Tenemos puesto Del capítulo anterior Las cabañas de cazadores Para que nos den más seguridad Sobre todo Para el próximo invierno Que va a ser Por suerte Corto Pero es que ya sabéis Que vienen aquí la peña Y es que no hay Como si no hubiese un mañana Vale Entonces Solo tenemos una lechonada Que es que hemos visto 49 solteros 50 creyentes Necesitamos más manada ¿Eh creyentes? Por cierto Nos he enseñado que hemos vuelto Con las buenas acciones De construir Echar agua y demás Hemos vuelto a ser benevolentes Pero Las subidas Es 30 todavía Pero bueno He conseguido un creyente Perfecto Dicho lo cual Vamos a ver Aquí me metes A 1 a 1 a 1 a 1 Vale Producción 4 3 3 3 3 3 Que tenga todo Producción Todo producción Que no se quede Ninguno Muelle de pesca Me metes a uno más Y de momento Ahí estamos Con todo ¿No? Vale La producción va bien De todo Condiciones Bueno El almacén Está por ahí Por ahí Pero bueno Vale Está bastante bien la cosa Aguantamos Aguantamos Más construcciones nuevas Que tengamos por aquí Porque como veis La felicidad ya ha aumentado Bastante ¿Vale? Estamos ya en felicidad Muy alto No le tengo puesto Nada con manada De darle potencia Porque ya me han terminado De construir seguramente Los parquecillos enteros Con las casas de Teníamos una por aquí Sí Vale Con los comercios estos Que por cierto No los he visto Ahora ¿Este de qué es? De cosme Ah no Cosmúticos Al rollo Vaca o O bisante O lo que sea Los cosmúticos Pusimos otro por aquí Esta de aquí No Esta es la de Sé que pusimos Alguna más No recuerdo Ahora Ojo Ojo Rápido Rápido Rayo Rayo ¿Dónde está? ¿Dónde se ha pirado? Aquí Aquí va Aquí vas Aquí vas ¿Cuánto me cuesta el rayo? 25 Corre ¿no? Pero si me alejo Yo corro más que tú Que tú Que tú Un rayito que te vas a llevar Artur Uno por aquí A ver ¿No habéis aprendido la lección? Ah bueno Claro Que es que el último No pudo llevar el mensajito ¿Eh? Vale Pues vamos a esperar aquí Un momento Ojito Fabia quiere intercambiar Venga pues intercambiemos A ver ¿Qué tenemos para intercambiar? Tenemos mucha Bueno ellos tienen mucha comida Materiales ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo yo? Tengo mucha piedra Muchas medicinas Vale pues te vamos a dar medicinas Vamos a ponerte 50 medicinas A cambio de Madera y piedra La verdad es que tengo bastante Comida tengo bastante ¿Qué le? ¿Qué hacemos con la vida? ¿Qué le pedimos? Esto me debía de poner Si yo le pongo aquí el botón derecho ¿Sabes? Me debía de poner Que es cada cosa ¿Sabes? Pues si tú por el dibujo Por lo que sea No lo reconoces Debería de ponerlo Por si Estos Sean los ligotes estos Pero bueno Vamos a centrarnos Tocones de madera No tengo mucha madera La verdad Pero bueno Poco a poco La voy a consiguiendo Piedra tengo muchísima Pues nada Vamos a pedirle por ejemplo 20 de estos Otros 20 de estos Y le puedo pedir A ver Un poquito de esto Así Como que no quiere la cosa Ahí Fluctuando Ahí Venga Y tradeamos Perfecto Lo tenemos Lo tenemos Vale Vuelvete Eh No Vuelvete para casa ¿Dónde está esto? ¿Me da para coger? No Quieto Que la liamos Vale Vámonos para casa Ya tranquilamente Vamos a poner Alguna mina más Que tenemos Vamos rápido Raudos Y veloces Si esto me lo dejas Si por aquí Voy a poner por aquí Vale La cosa va bien La cosa va mejorando Lo que necesito Es mano de obra Para que Todo fluya Porque la comida De momento Voy bien El tema comedor Creo que teníamos Dos Uno aquí Porque pillas La feña Vale Un comedor aquí Perfecto Que tampoco está lleno Tenemos que tener Otro comedor Por otra zona Porque teníamos Un aquí Y otro es este Tengo Los dos juntos Pues vaya Paño También hemos hecho ¿No? Con los dos comedores juntos Le vamos a poner Un comedor por aquí Sé que estoy aturillando Esto Pero es un poquito Lo que hay Una tormenta por ahí Claro Es que después de subir El volumen Pues vamos a tope Con ello Comedor Vamos a poner un comedor Por aquí Y como me vengan a atacar Por aquí Me va a dar toda la risa Los animales Como corre Sí, sí Corre a las montañas Que os voy a dar Vale Mantener una situación feliz Ha ganado carencias De pepitas Perfecto Porque son felices Porque aquí la gente es feliz Menos cuando me vienen a comer los lobos Que eso vendrá a ser en breves Vale Dicho esto Tenemos que poner De hecho Vamos a salvar Vamos a guardar aquí Un auto guardado de estos Los mundos de Mike Aquí lo tenemos Guardar Confirmar ¿Desea sobreescribir? Sí Vale Ya está Por lo que nos pueda pasar ¿Sabéis? Otra tormenta Es que me temo a los ovnis Esto todos Correcto Vale Más cositas entonces Como íbamos diciendo Construcciones Teníamos para las granjas Ahora tenemos el aventamiento Lo que no hemos hecho La escuela Tenemos el comedor La granja El muelle de pesca Y la mina de hierro Vale Se me está Un granja muerto Se me están completando los pozos Bien Cuestión Bunkers A lo mejor tengo que empezar A hacer bunkers Porque ahora sí que cobran sentido Tener bunkers Pero bueno Poco a poco La mina de hierro 25 25 Estamos caninos Se supone que ahora Te pone Efectivamente La zona como moteada Vale La zona moteada Se supone que es La zona donde Hay más mineral De este De hierro Aquí está liso No hay nada Con lo cual habrá que ponerlo En estas zonas de aquí Que me viene mejor Está por aquí Que pueda estar un poquito mejor defendida Un montón de piedra Es que no sé realmente Porque ocupa toda esta zona Si yo lo pongo aquí Al pie de la montaña Me valdría Pone los puntos La zona gris Es como en blanco La zona Estoy mirando lo del río Es un relocation Este que está aquí Esto de aquí Que se supone Que lo que está más blanco Es la zona donde hay más Que es todo esto Que está iluminado Por el hecho de ser montaña Vamos a poner por aquí Vamos a quitar mucha piedra Aquí no se puede construir Por aquí sí Bueno Pues si se me pone en blanco Que se supone que por aquí Se puede construir Evidentemente como siempre Vamos a poner una Tranquilamente Que esto que me lo vayan haciendo Y vamos produciendo poco a poco Que lo necesitaremos luego todo mucho Y tendremos que a lo mejor Mejorar las fábricas y demás Antisépticos ¿Cómo va esto? Pues que investigan Como si no hubiese un mañana Se me pasa el tiempo en este juego Pero bueno Exagerado Exagerado Misterios del agua Vale, por aquí lo teníamos todo Con lo cual ya pasamos a la minería Que nos va a desbloquear la geología O sea, las minas de gas, perdón Vale, pues pasamos a esto Explotación forestal Los árboles están tramando algo Están tranquilos Está tal El aserradero El aserradero lo quiero Y luego le vamos a meter Si estas reparadoras Lo operan en el aguante Incrementan un 5% Venga Vais a descubrir lo que son Las estas Ahí estamos Que yo no me la he hecho nunca Pero wow Ya, cuestión de esa parte Dicho esto Nada 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 Y nada Aún no podemos Vale Es una por ahí El hospital Para mejorar Mejora 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 Hacemos desde aquí Los hospitales que haya A mejorar Eso es Eso es Yo voy dando todo a mejorar Evidentemente La producción Podríamos mejorarla bastante más Si pusiéramos ahora mismo Otras dos Creo que teníamos Dos de cada A ver Esto que era Débil Este es el paso seguro Este es el ermitaño Vamos a poner el ermitaño En plan de que A tu bola Vale Tú quédate aquí Esto era comida En bosque Zona pradera 4 de 14 Sube para arriba Era en bosque Que era Hemos dicho Oye Bajo las estas de esto ¿No? Antes era 14 O si Era 110 Bueno Para aquí a esto Tú has comida Da igual la que sea Tú has comida Que nos viene siempre muy bien Bien ¿Cómo va la cosa? Vale Llega el invierno A ver Que se vienen los ataques Vale Vienes tú Ahora con el invierno Otra vez los ataques 97 nagues Se supone que hemos puesto Más protección Porque hemos construido Un montón de A ver Tala ya Cabaña de cazadores No Cabaña de cazadores Vale Si hemos construido No se están construyendo Pero no hemos construido Ni una todavía O sea que se van a venir Otra vez los lobos ¿No? Esto va a tope Teníamos 2 y 2 Con 2 y 2 Debería de valor La escuela está aquí Cabaña de cazadores Dale prioridad Vamos a ir poco a poco Con las cabañas de cazadores No va a dar tiempo Antes del invierno Eso lo tengo clarísimo También darle prioridad A esto Tenemos la botánica Uff que no lo pido Tenemos la ecología Si que esto va volado Niño Esto va volado Vale Tenemos las canteras Tal Pues le metemos esto Le metemos las canteras Para el rollo de la piedra Y luego ya Pues le damos un plus Ahí a los nuggets Las investigaciones La verdad es que voy Voy loquísimo Con las investigaciones ¿Puedo mejorar las granjas? La esculta no está presente Bueno no pasa nada Vamos a mejorar Que de aquí lo hacemos Ponte todo Eso es Y mejora Ok Tiene el tema producción Ojo que pasó ahí Un auto guardado Quita Vale 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 Ok Hemos controlado el tema este De la gestión De momento está controlada Atentos Porque se van a venir los lobos Vale Quiero venir Quiero ver Desde donde vienen Evidentemente Tendrán que venir Y alguna zona De las montañas A ver Ahora mismo Estratégicamente hablando Tenemos cuatro Bueno una dos Tres zonas Por las que puede venir ¿No? Aunque pueden venir por aquí ¿No? Pero bueno Sería Esta zona del desierto Quitando las montañas De en medio Vale Teníamos este valle De aquí Y tenemos Este otro valle De aquí ¿No? Y luego ya Las montañas Con muchísimos árboles Que por cierto El oxígeno Está en 101 Y está bajando ¿Vale? Lo tenemos Ahí Ahí Pone 101 A ver Ocultado Pepitas Advertencia Lobos Entrantes ¿Dónde? Quiero ver por dónde A ver A ver dónde Vienen los lobos Antes vinieron Como por aquí Yo creo A ver Son azules Se les ven Vale Ha habido un muerto Por vejez Estoy acojonado Estoy mirando Vamos De hecho Espérate Me preparo Ya el rayito Nada Nada He dado la voz De alarma ¿Dónde están los lobos? Eso es un oso Esto es un lobo Pero está solitario No es una banda Ahí están los cazadores Claro Solo tengo tres Pues no dan abasto Mira Tengo un lobo Tengo dos lobos Claro No ven pepitas Con lo cual No hay problema Pero se supone Que no tengo a nadie Por aquí Para controlarles Mira El constructor Sigue construyendo Ah Le da igual la vida Este Este es un grande Le da igual la vida Los cazadores Toma Tengo que enfermas Trabajo tal Con dos años A cazar Dí que sí Y tú también Venga Le elegimos presa Trampas pequeñas Trampas medias No Quiero elegir presa Animales medianos Vale Para los lobos Ojo 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 ¿Dónde vas? Crack ¿Eh? Que ibas todo loco ya Bueno, bueno, bueno ¿Qué control hay que tener aquí con los lobos? Una que te ha muerto ¿Dónde ha muerto? ¿Dónde ha muerto? Una que Pone aquí Que ha muerto Una que Pero dónde Veo el movimiento Veo el movimiento Una vez Cazador ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno, 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 ¿Dónde se han colado, tío? ¿Por dónde se han colado? Que me lo expliquen Fucha, vale Tener mil ojos aquí con los lobos Estoy deseando que se me hagan los Voy a dejarme un poquito más Arras de tierra para escucharles Es que estoy deseando que se Yo creo que ya pasó peligro Ya está todo Ya pasa el peligro Todos a comer, a vuestras casas, a hacer lo que queráis De hecho aquí los lobos ya dan comida Que antiguamente es una de las cosas que han cambiado ¿Quién ha fallecido esta vez por los ataques? Chuschenba Del Key Sentimos lo ocurrido Una F por ahí para Chuschenba Del Key Está pintando aquí el simbolito, ¿qué está pintando? La muerte Bueno, en fin Hemos pasado otro duro invierno Y ahora con un poco de suerte Podemos construir algo nuevo, a ver que tenemos por aquí nuevo Caballos de ingenieros, ayuntamiento La escuela El cementerio Por aquí nada Aquí tenemos lo mismo de siempre Por aquí que tenemos el comedor La granja El muelle de pesca La mina de gas Que esto baja la felicidad Preta el grimento Lo que se puede La mina de hierro Vale, vamos a ir poniendo este tipo de minas Porque aunque sea Ojo, ¿ves? Aquí sí que se nota mejor En qué zonas hay Y en qué zonas no Puedes ponerlo Perfecto Esto es otra cosa El rollo blanco, tío Claro, cuando encima En plena época de nieve Pues no se veía bien Vale O sea, los puntos negros No hay recursos Vale, la zona moteada esta No hay recursos Con lo cual en los amarillos Sí Así que puedo poner Una aquí Vale Y tengo que controlar Para construir algo Que dé oxígeno ¿Vale? Que no se nos olvide Por aquí tenemos la de gas La mina de hierro Que esto A ver ¿Dónde voy a poner aquí? ¿Por qué estarán de hierro ya? ¿Estará de piedra o de hierro? De hierro Ya tengo una puesta de hierro Perfecto Y nos queda un almacén Mina de hierro Vamos a poner otro almacén Por aquí Que lo vamos a necesitar Vale Y vamos a poner Más de estos Para que den Oxígeno y cosas de esas Porque es que si no No nos va a dar la vida Muchas piedras ¿No? Pues que a ver Siempre me pongo A construir en nieve Y es lo peor Pones a construir en nieve Es lo peor Una por aquí Por cierto ¿Cuál estoy construyendo? Había uno que era guay ¿No? Este era un guay A ver Ahora tengo que controlar El tipo de criminalidad también Sí, sí, sí A ver El tema del aire Ya lo estoy viendo No se importa que pongas más Te lo agradezco De todas maneras Piedra, piedra, piedra A ver Si puedo colar un parque por aquí Lo colaremos por aquí Habíamos pongo dos aquí seguido Pero bueno Vale Y otro por ahí Ok Vale Esto Listo Agua Vamos bien Hemos duplicado la producción Con las mejoras Hasta ahí va bien 169 gastamos Y ahora mismo 420 estamos empezando A meter Con lo cual ¿Qué quiere decir? Que lo que hay que mejorar Es la cantidad Que guardamos Vamos a irnos hacia el agua Vale Ya están mejorando los depósitos Para poder guardar Mucho más Estas son las atalayas A ver las atalayas Que cubren Es que vienen los lobos Y no veas con los lobitos ¿Sabes? Le voy a poner más atalayas Pero bueno En el momento le dejaremos La criminalidad ¿Qué tal va? La criminalidad Vamos bien Lo tiene de piedra Madera Cabaña de cazadores Comedor El comedor de la criminalidad Macho Le gusta mucho Se ponen muy japines Con esto Vale Vamos a terminar Una vez que lo terminen De construir todo A ver que pasa Y que vive Vale Esto todavía le queda Bastante Perfecto Vale ¿Qué más nos ha desbloqueado? Por aquí Nada Esto Nada Aquí tenemos las cabañas Que nos van a ir haciendo Los hospitales La torre La atalaya Y el búnker ¿El búnker qué capacidad Tenía esto? No me acuerdo Es con piedra normal Y madera Vamos a hacer Un búnker Que cabe con un ladro Un búnker por aquí Un búnker Por aquí Tampoco me quiero volver loco Pero sí que es verdad Que hay mucha población Y va a seguir creciendo Entonces Un búnker por aquí El rollo de que haya árboles todavía Por los alrededores Me gusta A ver Nuevo propuestas Propuesta de ley Médico ambiente Asistencia A ver Protección del medio ambiente Las pepitas intentan respirar menos Para evitar El desperdicio de aire Más 10% de oxígeno Oye pues que suba un poquito El oxígeno Tampoco nos viene mal A ver La de reproducción De los nuggets Tasa de reproducción Más 25% Felicidad menos 5 Más mano de hibra rápido No me interesa Propuesta de ley Los nuggets Prestan más atención A la medicina Reducen tiempo De preparación De medicamentos En un 90% Tengo bastante medicinas Por lo menos hierbas Poco a poco Iremos mejorando lo otro De momento nos inclinamos Porque respiren menos Al igual que les dejamos Libre a mi tío De vez en cuando Pues ahora le vamos a poner Amor No es nada Bueno Esto se ve ya Otro color Es que estamos expandiéndonos Es una cosa exagerada Lo que estamos expandiéndonos Pero bueno Vamos bien De momento vamos bien Voy a dejar que se terminen De hacer Las cuestiones Vale Los almacenes ya van a tope Las mejores están en ello A ver Ponte Ponte por aquí Ponte por aquí Ponte por aquí Por aquí nada Pues vamos para atrás Vamos a ir rellenando Me gustaría la opción De A ver Se supone que Estando el esto en verde Automáticamente se auto asigna Pero bueno Parece que Hay que seguir dándole De momento Ya está Todos controlados Todos bien Todo guay Perfecto Vale pues tenemos de todo Una nueva construcción Ya llevamos casi media horita Porque si me pasa Esto es raro Voy a darle aquí A que Sigan Caballos de ingenieros Si si la caballos de ingenieros Por dios Casi Lo primero Bueno vamos a dejarlo por aquí Vale Es que Entre el tornado Los lobos La Si es que Se nos va Se nos va Ya empezamos a tener Las nuevas minas Vamos avanzando El tier de De mejora de esto Estamos llegando casi Al primer punto De decisión Con lo cual Vamos bastante bien Me queda Esto por aquí De El ministerio de agricultura Por aquí El ministerio del agua Tenemos el sistema De poleas Que seguramente Mejoraré poco a poco Próximamente Celebración Aún le cuesta ponerlo Vale le vamos a poner Esto por aquí Esto por allá Dejaremos que se haga Poco a poco Y ya poco a poco Vamos a ir llegando A la primera decisión Que es que clase de energía Queremos para el planeta Vamos a ver La eólica Ya sabéis que dependemos Del viento Tenemos el generador Cinético Que habrá que poner Muchos Para que produzcan Energía Los propios nuggets Luego tenemos La energía de combustión Pero que Claro Se supone Que esto va a afectar Mucho al clima Del ambiente Y de todo Y contra más energía Necesitemos De este tipo Va a ser peor Claro que luego No sé Ya iremos viendo Ya iremos viendo A ver que elijo Como lo elijo Y que hago con la vida Porque no lo sé Voy a hacer la bomba Para ir poniendo ya Para que vayan sacando cosas Poco a poco Vamos poniendo Alguno de aquí Algo de allí Algo de allá Y vamos bastante bien Así que espero Que os haya gustado Y en el próximo día Más Adiós Chao Vamos a tope Con esto Vamos a tope Increíble Gracias el próximo invierno Los lobos Los lobos Ahora algo habrá que hacer con ellos Nos vemos en el próximo día Nos vemos